¿Con qué objeto, senadora Gina Andrea Cruz? Gracias, presidenta. Quiero hacer del conocimiento de esta asamblea lo sucedido el pasado fin de semana en mi estado, Baja California, en donde 11 migrantes fueron parte de un accidente, iban siendo trasladados del aeropuerto de la Ciudad de Mexicali a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en un vehículo oficial del instituto y este vehículo se pasó un semáforo en rojo. Tenemos ahorita 10 migrantes lesionados, dos de ellos han fallecido, lamentablemente. También en otro suceso el fin de semana en la carretera Tecate fueron atacados a mano armada 11 migrantes, de los cuales dos fallecieron, uno está lesionado. Y lamentablemente vemos que el Instituto Nacional de Migración en mi estado, en la delegación Baja California, únicamente dio cuenta del accidente, sin embargo no ha querido dar respuesta a lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder con los funcionarios responsables de la muerte de dos ecuatorianos? Pero tampoco hemos visto algún pronunciamiento por parte del titular del Instituto Nacional de Migración en cuanto a esta negligencia criminal. Es cuanto, Presidenta. La Asamblea queda enterada, Senadora.